La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que sigue en marcha el viaje del presidente Alejandro Yamatey a Ucrania y que de ser posible sería entre finales del mes de julio y principios de agosto. Se contempla la posibilidad de la realización de un viaje a Ucrania, el cual está siendo coordinado dentro de las cancillerías. Como bien podemos decir, este tema a la hora de que ya se tenga alguna fecha específica, siempre se va a estar comunicando a los medios de comunicación, al pueblo de Guatemala. Es un tema de seguridad nacional, tanto de ambos países. Sin embargo, es importante comunicar que está esta posibilidad real. El presidente lo ha dicho, puede ser en las últimas semanas de julio, en las de agosto. Se están realizando las coordinaciones en la cancillería. Este viaje se pone en marcha tras una llamada telefónica entre el presidente de Ucrania y el presidente del país, quien luego agradeció al gobernante guatemalteco por la posición que su gobierno tomó ante la ONU para pedir sanciones y el cese de los ataques rusos. Bueno, le comento estos datos que tenemos en pantalla. El conflicto entre Rusia y Ucrania abrió una nueva fuente de incertidumbre para la economía mundial y afectó negativamente el crecimiento global, estimado en un 3.3%, un punto porcentual menos de lo que se proyectaba antes del inicio de la guerra. El aumento de los precios del petróleo y del gas debido a este conflicto también, se aumenta el costo del flete marítimo, lo que tiene un impacto directo en el costo de los productos alimenticios. El precio de la energía, particularmente del gas, también afecta los costos de producción de fertilizantes nitrogenados, que representan hasta el 80% del costo de su producción total. Además, el aumento en los precios internacionales también está afectando a muchos otros productos alimenticios básicos, como el maíz, las harinas, los aceites, y estos también han empeorado aún más la situación de la crisis económica global.